A través de ustedes a la sociedad mexicana, sobre todo para hacer algunas recomendaciones a las que esperamos ser atendidas para que la población esté debidamente resguardada a salvo ante lo que buena parte de los mexicanos, 50 millones de mexicanos se estima pudieron haber sentido de este sismo de gran magnitud. Nos encontramos aquí en el Centro Nacional de Prevención de Desastres donde hay un monitor justamente como ustedes pueden apreciar en las distintas pantallas tanto del lugar donde ocurrió como de los efectos y secuelas que está dejando este sismo de gran magnitud. Hasta hace unos minutos se estimaba que haya sido de 8.4. Hay una actualización muy reciente sobre la magnitud del sismo que es de 8.2 grados y esto lo convierte en el sismo de mayor magnitud que se haya registrado en nuestro país al menos en los últimos 100 años. Es un sismo de gran escala, incluso de mayor magnitud al que conocimos los mexicanos en 1985. La diferencia con este sismo es la distancia a la cual ocurrió. Este sismo se presentó en las costas de Chiapas, a 150 kilómetros de Chiapas y en consecuencia aproximadamente a 700 kilómetros del centro del país y de la capital. El de 1985 ocurrió a 400 kilómetros de distancia en las costas de Jalisco y Michoacán y esa diferencia en distancia amortiguó en alguna medida los daños que eventualmente hubiera podido ocasionar un sismo de esta magnitud. Hay que subrayar, se trató de un sismo de gran escala con esta actualización de 8.2 grados y evidentemente, pues dejando varios daños y afectaciones, lamentablemente hemos tenido ya reporte de pérdida de vidas humanas y de varias afectaciones materiales que todavía no podemos cuantificar y lo habremos de hacer tanto en horas y eventualmente en días cuando sepamos a mayor detalle cuáles fueron los daños que este sismo haya dejado. Quiero reportar que se tiene de manera preliminar este reporte de cinco personas que fallecieron, dos en Tabasco, tres en Chiapas. Fue en dos entidades donde se resintió mayormente este sismo y como acciones de carácter preventivo se han tomado las siguientes determinaciones. Primero, suspender las clases en 11 entidades que quisiera citar con ustedes. Ciudad de México, Estado de México, Lascala, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Morelos. En estas entidades se ha determinado suspender las clases el día de mañana a efecto de verificar que las instalaciones educativas, que las instalaciones y infraestructura de las escuelas no hubiese tenido mayores afectaciones y daños. Lo segundo es hacer un llamado a la población para que verifiquen en sus hogares y en centros de trabajo a los que habré de referirme cómo están las condiciones, especialmente en sus casas. Y dentro de ello, verificar las instalaciones de gas que pudieron haber resultado afectadas y de encontrar fracturas dentro de esos hogares, sería importante que las reporten y de ser estas mayores sería recomendable pues no reingresar a esos hogares en tanto no se verifica si no hubo afectaciones o daños estructurales mayores. En este momento estoy aquí reunido con el Gabinete de Protección Civil se ha emitido ya para el Estado de Chiapas para declaratoria de emergencias para prestar la atención a todos los municipios de esta entidad llevar los insumos necesarios ante las afectaciones tanto en comunicaciones y de infraestructura que tuviesen resultado dañadas no hay todavía reporte de daños mayores, de no ser estrictamente materiales los que hasta este momento tenemos detallados con excepción del caso que ya he referido de la muy lamentable pérdida de vida de cinco personas. Estamos haciendo también un balance a la prestación de los servicios la Comisión Federal de Electricidad ha reportado que consecuencia de este sismo hubo afectación en el suministro de un millón y medio de usuarios se ha restablecido el servicio ya prácticamente en 800 mil usuarios y se estima que en las próximas horas quede debida y totalmente restablecido el suministro de energía eléctrica. En cuanto a la infraestructura hidráulica, de forma preliminar no hay afectaciones mayores salvo por un ramal del sistema Kutzamala que resultó averiado, que tiene una factura y tomará quizá 36 a 48 horas el poder restablecer condiciones de normalidad en este sistema. Pero repito, yo creo que un balance a mayor detalle, un diagnóstico más preciso por la hora a la que ha ocurrido este sismo, 10 minutos antes de las 12 de la noche será que vayamos conociendo realmente cuáles fueron los efectos y afectaciones mayores que haya dejado este sismo. Sí es importante subrayar que se trató de un sismo de gran escala y de gran magnitud. Repito, el más fuerte y de mayor magnitud que se haya tenido al menos en los últimos 100 años en la historia de nuestro país. Es probable, y de ahí el llamado a la población para que esté muy atenta a través de los medios de comunicación de cualquier alerta o información que emita protección civil. Es probable y previsible que haya una réplica. Hasta el momento ha habido ya 65 réplicas. La de mayor magnitud fue de 6.1 grado. Sin embargo, es previsible que dentro de las siguientes 24 horas se pueda registrar una réplica de un grado menor a lo que ocurrió al sismo, es decir, de 7.2 grado. Estamos en coordinación con las autoridades estatales con quienes he tenido oportunidad de hablar con gran parte de los gobernadores para conocer si hay registro de afectación mayores, ninguna de las que no haya ya reportado con ustedes, y estamos en plena coordinación con ellos para prestar el apoyo y el respaldo necesario en donde sea necesario, donde se necesite. En este momento están desplegadas las fuerzas federales, tanto del Ejército como de Marina, de la Policía Federal, tratando de revisar o revisar ese diagnóstico de las afectaciones que hubiesen existido. En todo caso, hasta este momento, y más allá de las personas que lamentablemente fallecieron, pareciera que sólo se trata de daños materiales. Y de ahí el llamado a la población para que esté muy atenta ante cualquier alerta que emite a protección civil para tomar acciones preventivas y sobre todo ante la posibilidad de que haya una réplica. Importante también señalar que hubo una alerta de tsunami en las costas de Chiapas, lo que me reforza la propia Comisión Nacional de Prevención de Desastres es que no se estima que ese tsunami sea de gran magnitud. Más preocupan las réplicas que puedan ocurrir o que han venido ocurriendo ya, 65 como ya les he reportado. En Chiapas es donde tenemos hasta ahora registro de daños materiales mayores, aparentemente ninguno de extrema relevancia, un hotel que cayó en Matías, en Matías Romero, en Oaxaca, en Chiapas, sí varias casas que resultaron lesionadas, afectadas o derruidas, algunas de ellas, pero dentro de todo no se registran víctimas por la magnitud de este sismo. Vamos a estar trabajando, vamos a estar aquí coordinándonos. Las distintas áreas se están revisando, desde el sector salud, que está revisando la infraestructura hospitalaria, donde tampoco hay hasta este momento reporte de daños mayores, la Secretaría de Comunicaciones para hacer un balance a los daños que ha habido en la infraestructura carretera, ya comentaba yo el tema de las escuelas, donde se han sostenido labores, por la razón que ya he explicado, evidentemente tanto el Secretario de Marías, el Secretario de Defensa, Gobernación, pues encabezan este esfuerzo de hacer este despliegue para hacer una revisión de daños, el Secretario de Turismo para valorar si ha habido afectaciones a la infraestructura hotelera, tampoco hay un reporte, salvo el hotel que ya he referido, se derrumbó en Matías Romero. En materia, en el sector energético, solo tenemos que informar que se suspendieron las labores o la refinería de Salina Cruz, solamente de forma preventiva, en tanto se hace una valoración de las afectaciones que hubiesen podido ahí ocurrir. ¿Es cuánto podría yo reportarles en este momento? ¿Es cuánto podría yo reportarles? He dado indicaciones para que, tanto el Secretario de Desarrollo Social como el Secretario de Agricultura, se apersonen, tanto en el Estado de Guajajara como en Chiapas, que son ellos los enlaces institucionales y representantes de la República en esos estados, para tener una coordinación directa con los gobernadores de esas entidades y sobre todo hace un balance de los daños. De lo que vaya ocurriendo y lo que vaya pasando en las próximas horas, estaremos informando a la población. Pero esto es cuánto podría reportarles y reiterar el llamado a la población. Primero, que sepan que las clases están suspendidas. Segundo, que revisen las instalaciones en sus casas para que principalmente las instalaciones de gas no hayan quedado mayormente afectadas, estén atentos a cualquier llamado de protección civil, de alerta ante una réplica que pueda presentarse. Debo agregar incluso que a través de la Secretaría del Trabajo se están ya revisando y he dado indicaciones para que se revisen los centros de trabajo en estas entidades para asegurar que realmente hay condiciones de seguridad que la gente pueda laborar de manera segura en los distintos centros de trabajo. Esto es lo que podría hoy compartirles y vamos a estar muy atentos a lo que ocurre en las próximas horas, al balance mayor que podamos tener y en detalle de afectaciones que estaremos reportando. Y creo que dentro del balance, en términos generales, no obstante la gran magnitud de este sismo, repito, el más grande y de mayor magnitud de los últimos 100 años en nuestra historia, pues el balance dentro de todo y de manera muy preliminar pareciera que solo ha dejado un saldo lamentable de cinco personas que fallecieron, en dos entidades, en Chiapas y en Tabasco y el resto se trata parecida solo de daños materiales. Esténos atentos, le agradezco a todas y a todos su atención. Muchas gracias. ¿Albergue, señor presidente? Ya se han instalado.